Desde Dirección de Cultura de Benito Juárez te queremos contar que lanzamos un nuevo programa Cultura en Línea Un espacio de enseñanza virtual donde podrás elegir entre una variada oferta de talleres, cursos, clases en vivo y más Todos gratuitos y desde tu casa Ya están abiertas las inscripciones destinadas a niños, adolescentes y adultos No te quedes afuera Para más información ingresa en www.benitojuárez.gov.ar O al Facebook de Dirección de Cultura de Benito Juárez Completa el formulario de inscripción y listo Dirección de Cultura de Benito Juárez Cerca de todos